Pronto, todo regresará a la normalidad, pero antes el mundo te tiene un reto y pone a prueba tu capacidad y tu solidaridad. Al actuar responsablemente, al quedarte en casa, contribuyes a que la normalidad vuelva. Después de esta contingencia saldremos fuertes, hermanados, alegres y dispuestos a disfrutar de la vida con pasión. Queremos que te cuides para mostrarte nuestros bosques y montañas, porque en Tlaxcala estaremos ansiosos por conocerte. En estos momentos compartir el espacio no es posible. Ríe, ama, siente y disfruta a tu familia. En Tlaxcala te estaremos esperando para conquistarte con nuestros murales, haciendas y la calidez de nuestra gente. Te mostraremos nuestro colorido carnaval, para que te alegres y vibres con nuestras fiestas. Estamos llenos de magia, somos cuna de tradiciones, tierra de colores vibrantes y sabores de ensueño. Cuando la distancia se pueda borrar, vamos a estar aquí, esperándote con los brazos abiertos, con nuestro cielo estrellado, nuestros bosques llenos de luces, las calles coloridas y la sonrisa de nuestra gente, donde seguro estarás feliz.